Si queréis, hoy empezamos comentando esto que me habéis pasado que han grabado de clase, que es un vídeo del 8 de marzo en un colegio. No sé si es un colegio o un instituto, pero es público. Y podemos ver un poco en qué consisten estas charlitas. Califa, te has perdido poco, tío. Hemos empezado sin nuestro productor ejecutivo, pero ya lo tenemos aquí. En nuestros corazones, en nuestros corazones. Sumito del día, el sumito. Bueno, vamos a ver, vídeo 8M en clase. Oza, 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 oza. Espero que no sea el Instituto Mendoza, chicos, de verdad, ¿eh? Espero que se escuche bien. Voy a bajar un poquito la música, por si acaso. Qué poco queda para cumplir un año. Casi un año suscrito y todo para verte en YouTube. ¡Pescol! L-L-L-U-L Muchas gracias, tío. Y que sean muchos más. ¿Puedo reaccionar a gameplay del 8M? ¿Rodamó o no, Sergio? Sí, probablemente ya ha salido, ¿no? El gameplay del 8M. Me lo voy a poner por aquí. Podemos no reaccionar a todo, pero a lo mejor nos lo ponemos en plan masoca entero, ¿sabes? ¡Oh! Bueno, dura poquito, dura una hora y 16 minutos de Irene Montero hablando con gente, ¿vale? Los políticos hacen cosas. Pero primero vamos a ver este vídeo que nos han pasado, que es de alguien que se habría grabado en clase. Vamos a ver qué nos están comentando. Las profesores Charos ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Vas a comentar lo del documental de Pedro Sánchez? A lo presidente de Trending Topic. Muchas gracias, De Castro 2077. Pues sí, ahora a lo largo del directo iremos comentando más cosas. Lo que me paséis. Ahora. O sea, yo lo que me planteo con todo esto es cuál es el contexto a partir de la cual un profesor o una profesora dice, chicos, apagad las luces, voy a poneros ahora un vídeo que os va a ayudar en vuestra formación, que os va a generar una serie de sensibilidades y un concepto muy humanista e igualitario de la vida. ¿Por favor? Y de repente suena este vídeo y toda la clase en silencio, ¿no? ¿Cuál es la preparación a esto? ¿Qué es lo que les dice el profesor antes de decirle a los alumnos? Chicos, hoy es un día especial y hoy vamos a poner un vídeo que seguramente os haga ver la vida con otra perspectiva, una perspectiva de género. Muchas gracias, Larros 22. Siete mesecitos de calvocracia asertiva. Siete mesecitos. La calvocracia asertiva será o no será, pero nunca se estará a medias. Dos, y el ocho seremos una. Si no te quiero dar un beso, entiéndelo. Sé que estás pensando, lo llevo tiempo de yendo, lo uno siempre es uno. Sabes que mi marada toda junta hace bamba. Sabes que canso y ellas feministas hacen bamba. Me prueba nuestra dicha para de cómo te sabe. Quiero ver cuántos cuantos que me... ¿Sabes qué? Si por lo menos estuviesen dando una charla, una charla de esta supuestamente pedagógica y tal, pero no, es como... ¿Pero qué clase de pesadilla es esta canción? No lo sé, pero me da la sensación de que debían de ser amigas charos de la profesora o algo ahí. De pues hemos hecho un vídeo musical. Ay, pues dámelo, se lo pongo a los alumnos. Que así, ¿sabes? Que les gustan a ellos las cosas estas de música moderna, así de reggaetón. Y así a lo mejor escuchan por una vez mensajes igualitarios y auténticamente feministas. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Shoot yourself in the head. En el Insti de mi hija repartían chapas con consignas feministas como La pornografía es violencia. ¡Flipas! Qué chungo, tío. Anka75. ¿Qué es esto, por Dios? Si tuviera pelos, me los arrancaría de escuchar esto. Si tuviéramos pelos, todos nos los arrancaríamos. Riquel Cubano. Gracias por la suscripción, amigo. Pasito, pasito, suave, suavecito. Los vamos sumando poquito a poquito. Consiguiendo una lucha de seta. Somos feministas porque son de disparateza. Pasito, pasito. Somos feministas. ¿Por qué qué? Somos feministas porque son de disparateza. Pasito. Qué chungo, tío. Qué chungo. Pasito, suave, suavecito. Pero esto que lo ha grabado, tío, o sea, es lo interesante. Lo interesante no es el vídeo de música porque esto seguro que está en YouTube, ¿sabes? Lo interesante es el antes y el después, ¿sabes? El se acaba la canción, encienden las luces y el profesor, bueno, ¿qué os ha parecido? O sea, alguno ya seguro que ha cambiado la forma de ver las cosas y las relaciones entre hombres y mujeres. Probablemente ha hecho un cambio a mejor en los últimos cinco minutos, ¿verdad? Sergio, lo hacen porque es mandato del gobierno. No, tío, no es mandato del gobierno poner este puto vídeo. Y si lo es... Es que me tiro por la ventana ahora mismo. No es mandato del gobierno poner este vídeo, tío. O sea, esto es una cutrez. O sea, hasta para las feministas y las charos esto es demasiado... Esto es una cutrez. Esto es un nuevo low en cuanto al adoctrinamiento. Con esto no adoctrinas. Con esto, al revés, generas fobias. ¿Vale? Esto no adoctrina a nadie. Esto hace que la gente lo vea y diga, ¿dónde está el baño? Porque necesito vomitar. ¿Vale? Esto es para tener una digestión muy jodida. Esto es para que te generen acideces en el estómago. Esto te adoctrina. ¿Tú crees que un niño ve esto y dice, guau? O sea, ¿dónde hay que firmar, tío? Soy aliado desde ya. Me estoy deconstruyendo. Madre mía, tremendo vídeo. Grandes éxitos posmoprogres. Primero el mundo binario cis hetero patriarcal. Ahora el charoguetón. El año que viene, charovisión financiado por el Ministerio de Igualdad. Oye, no lo veo mal, ¿eh? Un charovisión. En plan, a tope. Jano apoya la evasión fiscal. Bueno, es que, con las últimas noticias, ya no con lo de los 20.000 millones. O sea, yo estoy viendo aquí estas cositas, que luego hablaremos de ellas. Jesús Ruiz Huerta. Proponemos crear un impuesto europeo al streaming y al juego. ¡Eh! Muy necesario. Los streaming están. Necesitamos más impuestos en nuestros streamings, bro. Y nadie se está riendo, ¿eh? Yo... Me extraña que no se oigan risas cabronas de fondo, tío. Me extraña que no se oigan risas cabronas de fondo, tío. Y no hay injusticia que se me resista. Feminista. El cuerpo va a ser... Quedé virolo. No entendí nada. Bueno, está claro que la Les James va a ser la más machista que jamás existió. Sí, a ver, yo lo que creo... Esto realmente lo que genera, yo creo, en los chavales, es la respuesta contraria a la que la gente que le está poniendo este vídeo espera. O sea, a mí con 16 años, ¿me pones este vídeo? Es como, me pones, por ejemplo, yo en primero de bachillerato o en segundo de bachillerato, un vídeo que es equivalente al amo a Laura, que era aquel vídeo de la MTV, pero me lo pone un profesor de forma no irónica. En plan de, mira, mira, de este vídeo va a inculcaros valores y demás. Y yo qué sé, tío. Me tiro por la ventana, ¿sabes? No me tiro por ahí, pero es rollo de todo lo contrario. Todo lo contrario a lo que me diga ese vídeo es lo que yo... Es que es eso, tío. Esto me recuerda al amo a Laura, pero de forma no irónica. ¿Os acordáis del amo a Laura? Sergio, ¿te has propuesto hoy hacernos llorar? No, Dab Decoder, no os he propuesto haceros llorar. ¿Os acordáis del amo a Laura, tío? Es que todos estos vídeos me recuerdan a eso, tío. Y además es que me recuerda a mi época del instituto también. Estamos juntos, este crucigrama. Aplacemos lo otro para mañana. Dejemos todo lo demás para otro. O sea, yo diría que la producción del vídeo de amo a Laura, el diseño de este vídeo es mejor que este otro. Pero mucho mejor, ¿eh? Quisiera besarte, pero sin ensuciarte. ¿Quisiera besarte, pero sin ensuciarte? ¿Quisiera besarte, pero sin ensuciarte? ¿Quisiera abrazarte, sin dejar de respetarte? ¿Quisiera abrazarte, sin dejar de respetarte? Irene Montero, guiña el ojo aquí. ¿Quisarte, amar es saber? ¡El arginat! Eres un grande. Al final vas a subir tu contenido a Spotify para poder conducir masturbándome mentalmente con tu voz de calvo. Pues no lo sé, no lo sé, está en cienes. Puede que lo haga, puede que no, ya veremos. Estoy de trabajo hasta los topes y no puedo verte nunca en directo, pero hoy he sacado un ratito para verte en directo, a ver cómo se da la tarde, PD. Te meso el amo a Laura. Muchas gracias, famichichuqui, fanchichuqui, muchas gracias. Hay algo que decir con el amo a Laura, es que muchos de los mensajes que se dicen en este vídeo realmente ahora son defendidos por uñas y dientes, por nuestro feminismo, las administraciones y tal. Y esto era un vídeo para cachondearse que salió hace 20 años, bueno, hace 20 años no, pero hace 12 años, 13 años, no recuerdo qué año es esto. Pero salió como por... Tampoco voy a ser muy malo con las edades, así que no voy a decir una fecha. Pero este vídeo salió cuando yo tenía 16, 17 años. Ahora como 15 años, sí, por 2007 o así. Y era una sátira para reírse de los pijos y las juventudes cristianas que pensaban así. Las juventudes, el rollo, hay que respetarse, aceptar, no sé qué. Y ahora las feministas van por un rollo muy parecido. Incluso muchas de ellas veo sus rebequitas con las que van vestidas y tal y digo, es que da mucho el perfil de señora catequista de esta. Amar es saber esperar al consentimiento afirmativo. Saber esperar es saber esperar. Aún sí. Amo a Laura. Maravilloso. Sí es sí, chicos. Que nunca se os olvide. Same vibes, ¿vale? Mismas vibras, tengo que decir. Mismas vibras. Mismas vibras. Me da esto con lo otro. Yo me imagino las conversaciones que han tenido que tener los chicos estos al salir de esta clase. Y son para grabarlas, seguramente. Son para grabarlas. Mismas vibras.